La zona 1 fue allá, la 2, la 3, y la 4 y la 5 hay unas canchas que están en el otro lado de la universidad y que los chicos nos van a acompañar. Si alguno no sabe que eso no está, acérquese o venga a la mesa de control y nos avisa. Les pedimos que todos cierren el tema de la extinción antes de arrancar, y si no ya vayan acercándose a la cancha que les puedo acercar. Vamos a escuchar un placer acá. Hola. Te lo vamos a poner en la remera. ¿En la remera? Bueno. Nada, me muero. Se queda porque esta es... Se va a grabar todo en la hora. Se queda ahí porque esta remera es muy... ¿La hora? ¿Cuánto pensás jugar vos? Yo no sé cuándo vos vas a jugar. No, no, una hora... Empezá a perfilarse y seguir la pelota. No pasa nada, igual. Igual te digo, va a salir el poste en primer plano todo el partido. Y el silbato. Bueno, dale, che. Empezá vos. Me voy a ahorcar con el silbato para que la tirita no me tape, pero... Ahí. Hacé lo posible. Si no querés no, está lo mismo. No, querés no tengo drama, pero si después va a leer el cancha 3 20 minutos no está bueno. Mordiendo el caño de arriba, querido. Y ahí es medio peligroso si le pegan. No, no pasa nada. Se puede mordiendo el caño. Bueno, dale, che, quiero pesar. Claro, el caño es hueco, si querés ponerlo. Pero no, va a ver todo hacia arriba. Listo, bueno. Uh, pará, vamos a hacer con la tapa del... ¿Me querés tener él, por favor? Gracias. Es poco práctico, señor. Bueno, ¿quién va a elegir? ¿Qué querés? Saque, claramelo. ¿Saque? Listo, cancha, así como estamos. Van a cambiar a... Para que vamos a hacer la parte... Ahí tapando el pozo. Esto es... Esto es... Cambalache. Frijoles. Los alemanes son bien estructurados, viene regulando la energía partido a partido. Y ahora... ¿Está? ¿Está? Acá. ¿Se van? Sí. Sí. Ahí va. ¡Sí! Sofí, ¿cómo le fue? ¿Contra? No, 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 no. En tres segundos. ¡Cabe, Silvato, querido! ¡Claro, pero ella sola lo cantó! Pensé que... ¡No, no la pasé nunca! ¡Dale, dale, dale! ¡Arre! ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Sophie! ¿Vas se va? ¿Cómo ves? ¿Hasta que siga? Esperamos, esperamos, esperamos. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! ¡Much bueno! Perdón, igual te sigo. Bien, Quique. ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Agachado! ¡Este se vuelve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No! ¡Sami! ¡Sockeamos! ¡Vamos! ¡Piche! ¡Está bien! ¡No! ¡Está bien! ¡Igual! ¡Esa! ¿La pisó? La pisó Sí, quiero ver Ahí está la rep La rep sí, después la vemos Lo analizamos después Igual es... Igual es cierto que hasta ahora yo no había tenido arbitrado ningún partido que pasara pero no se había estado cobrando, tengo entendido si quieren lo cobramos a partir de ahora en todo el set se cobra A mí no me pasó en ningún partido que atacaran igual ¿Cómo? Listo, listo, perfecto Lo seguimos ahora, estamos en los cuatro iguales o sea, a partir de ahora A mí me pasó de nadie que ataque Zaguero igual, pero... No, pero... No, pero... No, pero estas ya son las finales Estas ya son las finales Y si vos tenés un atacante y siempre... Sí, sí, sí Claro, sí, sí, sí Esa es mala nuestra Guardamos Muy bien Un bajo ¡Vale! 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 Solucionada, bien ¡Vale! ¡Nos armamos de vuelta, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pega! ¡No! 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 ¡No이에 Боря! ¡No! ¡Vale, dale! ¡Arriba! ¡Dane, nos llevo! ¡Bien! ¡AAAA! ¡Seguide iguales! ¡Vamos, Cambalache! ¡Vamos, Cambalache! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Bajan los calentados! ¡Vamos! ¡Voy sal. ¡Dale, dale! ¡Dale! Cambio de cancha Es 12-6 No, algunos hicieron a los 3, ahora los 2 Es a 25, es medio lo mismo Depende de para donde promedias Vamos chicos, pilas que es la final esto Vamos Es la final ¿Era sí? 1, 2, 1 ¿Lio? Sí ¡Oh! ¡Lio, Lio, Lio! ¡Lio, Lio! ¡Lio, Lio, Lio, Lio! Vamos a mantener la final A la final Cuando muertas en el sol Pero no tiene dolor guarda, guarda ¿está bien? ¡sigue, sigue! ¡Bien, Anitta! ¡Voy! ¡Bueno! Tranquilo, tranquilo ¡Bien, Anitta! 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 ¿Crees agua? No, me tomé un terelego ayer Ahora te robo Uy, no estoy siguiendo esto ¿Qué no estás siguiendo? El de la GoPro ¿Este hacían los puntos? ¡No, era un colgable! ¡Ay, me estoy quemando las piernas, boludo! 15-7 ¿Venían parejo, parejo? Se va aлocar un... ¡Sí! ¡Sí, sí, igual es genial! ¡Guau! ¡Buenos, muéros! ¡Lrogeo! ¡Bueno! ¡Voy! ¡Bien! ¡Buenos! 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 A tirarle agua bien sería. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos bien chupados! ¡Eso! ¿Cómo va? 17-8 ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Y estamos! ¡Vamos! y ahora estás tú sin mí y quedado con mi amor que quieras partir dale 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 me ganó bien, tu lado ¿está bien? vale no estás tú sin mí y quedado con mi amor que quieras para ti y con toda la ilusión y que un día tú fueras solamente en mi amor para mí ah, ni lo vi no lo vi, te juro que no lo vi ¿pisa? 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 no, no 29 no, no hay cuatro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ale, dale, dale, Kike! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío! Muy baja está la resta al medio 21.9 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 22.13 22.13 21.9 21.9 21.9 22.9 22.9 22.9 22.9 22.9 21.9 22.9 22.9 22.9 21.9 22.9 Jajaja Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón, si invade invade y toca redes también La red igual no la cobre pero va de este lado, tienes razón No, no, tenés razón 22 iguales? Jajaja Jajaja 15-24 Jajaja Llevate el tanteador si queres, 25-15 Jajaja Estoy filmando esta mierda Chicos, bien jugado Si, me pidieron que lo filmaran, lo cargaste ahí Chicos, bien jugado todos Venimos a pelear ese último punto No, tenías razón, tenías razón No, no, estaba perfecto Mira lo que correspondía Bien jugado Gracias Entra Tienes razón Esa es laanza No, tenías razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Gracias.